Les voy a cantar el band Ódíame, del gran músico y compositor Julio Jaramillo. Ódíame por piedad, yo te lo pido, ódíame sin pedista ni creencia, odio, quiero más de indiferencia, porque el rencor quiere menos que lo olvido, ódíame por piedad, yo te lo pido, ódíame sin pedista ni creencia, odio, quiero más de indiferencia, porque el rencor quiere menos que lo olvido, me odia, queda de ello convencido, de que me amaste mujer con insistencia, pero te presente y de acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia, los queridos, pero te presente y de acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia, los queridos. ¿Qué vale más, Dios, humilde, tu orgullosa, o vale más, tu débil hermosura, piensa que en el bosque, Dios, humilde, tu orgullosa, o vale más, tu débil hermosura, y piensa que en el bosque, Dios, humilde, tu orgullosa, o vale más, tu orgullosa, que me amaste mujer con insistencia, pero te presente y de acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia, que tan solo se odia, los queridos. De acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia, los queridos. De acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia, los queridos.